Gloria a Dios, damos gracias a Dios que ya que repitió estas palabras, ahora es Hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lea la Biblia, antes no lo hacía, ahora hágalo, porque ella es una nueva criatura. La Biblia es para las nuevas criaturas. Que más, ore a Dios, Dios escucha la oración a través del Señor Jesucristo. Sin Jesucristo, su oración no llega, porque Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres. Él es el que intercede. Ahora Señor, y que más, congrégese. Aquí dicen, no dejando de congregarse, para que coma. ¿Qué va a comer? La palabra de Dios. Porque está escrito que no solamente de pan y vida del hombre, sino de toda palabra que sale en la boca. Este es como un restaurante. Aparte de ser un ejército, es como un restaurante. Pero no comemos comida para la carne, sino comida para el alma. Comida para la carne se come en su casa. Pablo dice, ¿qué no tienes casa donde comas? Hablando de comida para la carne. En la iglesia no se come comida para la carne, se come comida para el alma. Porque somos cuerpo, alma y espíritu que vive. Y lo más importante es el alma. El cuerpo va a morir de todas maneras. ¿O no cree que va a morir usted? Vamos a morir. Ya, pero hay una vida eterna. El alma sale. Y esa alma nos va a traer el cuerpo también. No así como estamos, sino de una manera purificada. Por eso el Señor dice en Mateo 10, 28. No temas al que te mate el cuerpo, este cuerpo. Si te la mata, no temas. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Si mueres en pecado, te vas al infierno. Lamentablemente. A eso hay que te vele. Si mueres con Cristo Jesús, el diablo te mató el cuerpo, pues no te pudo matar el alma. Porque estás con Cristo Jesús, el dador de la vida. Y a su nombre. A su nombre. Por eso que el diablo se molesta cuando alguien acepta a Jesucristo. Porque sabe que esa persona ya no la puede llevar al infierno. Porque ya pasó de muerte a vida. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban. Y todos alababan al Señor. Amén. Cantamos como locos, ¿no? ¿Sí o no? Por eso Pablo dice que el Evangelio es locura a los que se pierden. Pero no estamos locos. Parecemos locos, pero locos no estamos. ¿Usted cree que Juan vio el número de los redimidos? Eso está en la Biblia. Juan escribe que él fue llevado a un lugar. Y Dios le mandó a un ángel para que le enseñe las cosas que iban a suceder. Y ahí se ve la iglesia ya en el cielo. Él la vio. Vestiduras blancas con palmas en la mano. Ahí estaban los judíos, los 24 ancianos. Este Juan, que es apóstol de Cristo, a mí es judío. Y uno de ellos le preguntó, oye, y estos que están aquí, esta multitud, ¿y a dónde son? ¿Y a dónde han aparecido? No nos conocen porque nosotros somos gentiles. Entonces, Juan no sabía. Porque Juan también es judío. Entre judíos se conocen. Pero nosotros no nos conocían. Y le preguntan a Juan, y esta multitud, ¿y a dónde salió? ¿Y a dónde vino? Juan le dice al Señor Jesucristo, Señor, tú lo sabes. Porque Juan tampoco sabía. Señor Jesús, tú lo sabes, le dijo. Jesús le dijo, estos son los que han salido de las naciones gentiles. De los cuatro extremos de la tierra. Han lavado su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Y por eso están aquí, alabando a Dios. Y reunidos con los salvos que viven. Por eso que cantamos Juan, vio el número de los redimidos. Esta es la Biblia. Aleluya, Juan, vio el número. Y todos alababan a Dios. Y conversaban con Jesús. Ahí va el que ven, va a querer conversar con Jesús. ¿Y por qué ahora no conversamos? Porque no lo vemos. No tenemos fe. Hay que tener fe. El Señor Jesús dice, yo estoy contigo donde quiere que tú hagas. Eso debe de grabarse usted en su corazón. Y cualquier momento invocar el nombre de Dios. Y Dios le va a escuchar. ¿Por qué Él promete? Pues lo que promete, no hay que creer que no lo cumple. No lo cumple cuando usted no le, no le, no le, no, no, no invoca el nombre. O de repente también invoca su nombre en pecado. Ahí tampoco no va, yo no le voy a responder. A eso Cristo ha venido para perdonarnos y que tengamos comunión con el Padre. Jesús dice, todo lo que pides en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado. Todo lo que pides al Padre orando en mi nombre, yo lo voy a hacer. El Señor promete hacerlo. Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo lo pidieres, yo lo voy a hacer. Está en San Juan capítulo 14. Lea la Biblia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Leyendo la Biblia, dice que traigamos 10 o 10 ofrendas. Pero me da vergüenza pedir 10 ofrendas. Porque, ¿qué va a decir usted? ¿Qué va a decir el impío de afuera? ¿Le escucharemos al impío o al diablo? ¿A quién le escuchamos? A Dios. Yo escucho a Dios. ¿Qué me importa lo que diga el impío? ¿Qué me importa el que diga el ignorante? Porque el ignorante no me va a salvar. El impío tampoco. Ni se va a salvar él. Aleluya. ¿Qué me importa? Dios me va a salvar cuando yo no me avergüenza de su palabra. Y como no me avergüenza de su palabra, aquí 31 años hablamos de 10 ofrendas. Y por eso la iglesia crece, crece. Y los hermanos que ofrendan 10 más tienen bendiciones. Así de sencillo. Y el diablo no le gusta eso. ¿Qué me importa? Aquí los hermanos tienen bendiciones. Cuando ya decenas, si tú supieras la cantidad de carros por ahí, está al otro lado de carros. Porque está bien bendecido. Que no tiene carros, tiene una moto taxa. El que no tiene una moto taxa, tiene una moto normal. Que viva. Porque acá Dios bendice. No tiene trabajo, Dios abre la puerta y tiene un trabajo. Salvo que no quiera trabajar, porque la Biblia dice que hay algunos que son ociosos. Ociosos. Mira la hormiga que no trabaja, no siembra. Y mira cómo junta para el invierno. Y tú. Y la Biblia dice, no seas ocioso. Ociosos. Ya puede ser que lee la Biblia. Lee eso y se analiza. Cómo estoy hoy. Soy ocioso. Que viva. Y deja de ser ocioso. Aleluya. Ya. Pero algunos no. Siguen siendo ociosos. Aleluya. Que viva. Ya. Vamos a la ofrenda. ¿Quién puede ser una ofrenda de 50 soles? O he hecho un bote de crecimiento. Y pasa por acá. A ver, yo voy a orar por esa ofrenda especial. Si es que usted quiere dar. Si no, no hay problema. Ya. Porque la ofrenda no es para pagar milagro ni obligatorio. Ahora, señor. Dios le bendiga. Aquí viene nuestra hermana. Dios le bendiga. Con voto de crecimiento de 50 soles. Un niño también. Un niño oyentes con un voto de 50 soles. La ancianita. Mira la ancianita. Un voto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero un testimonio. ¿Cómo se llama usted? Gregorio. Dígame, Gregorio. ¿Qué milagro ha recibido con los votos? Y las oraciones a Dios en la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Qué ha recibido? Yo estaba enferma con dolor de cabeza, cerebro, el estómago, malos pensamientos. Lloré al Señor. Y le dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a dar mi testimonio para que en nombre del Señor sea glorificado. Gracias a Dios, Dios me ha sanado. Sí, pastor. ¿Está contenta? Contenta, pastor. ¿De dónde viene? Jacupe. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. ¿Cuál es su nombre? Alberto Sandoval. ¿Qué milagro ha recibido con los votos de agradecimiento y las oraciones a Dios en la iglesia pentecostal a cosecha? ¿Qué recibió? Un voto por sanidad de mi esposa. Tuvo... Su esposa estaba enferma. ¿De qué sufría? Estreñimiento. Ocho días. Ocho días de estreñimiento, enferma. Venimos nosotros, siervos de Dios, y le oramos en mi casa y quedó sana y salva. Las oraciones por el programa La Voz de Salvación. Y nosotros como siervos... Dice la Biblia, clama a los justos y Jehová los oye. En el programa La Voz de Salvación sale del Espíritu Santo y también recibe milagro. ¿Está contento? Contento. De Morrope. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Y quién quisiera ofrendar con 20 soles? A ver, pasa por aquí. Con 20 soles. Vamos a ver. ¿Tiene el testimonio? Ya. ¿Tiene el testimonio la señora? No, la enfermedad no se paga. La enfermedad es gratuita. 40. ¿Ya se ha sanado ya? Ah, ya usted hizo un voto a darle 10 soles de vuelta. De operar al médico y no podía sanar. No, no, quería sanar así un botito. Le digo, sí, sáname porque yo voy a ir a dejar el mismo botito en la casa de oración. Es que no me cosieron. No me cosieron la cortadura. No, y porque yo sufro con la llaveta y me dejaron así sin coser y no quería sanar. No, y después ya... Usted hizo un voto de heredicimiento a Dios, oró, Señor, y ya está sana. Y ya me ha secado. Aplauso para el Señor Jesús. Este es el Cristo que predicamos, que está de los enfermos, reprende a los demonios. Este es el producto de mi chacra, producto de mi chacra. Este es el producto de su chacra, sembró su chacra. Hago eso para la iglesia. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Muchas bendiciones me da Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Verá la diferencia entre el justo y el impío. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya, qué maravilla. Usted, ¿vuelto o qué? Testimonio. Su nombre. Vilma. Cuente el milagro que recibió a través de las oraciones con los votos de agradecimiento y la iglesia pendejo de la cosecha. ¿Qué milagro recibió? Me dolía demasiado la cabeza. Después me compré pastillas para tomar, pero no me hacía nada. Fermó, dolía su cabeza, compró pastillas para tomar y nada. Nada, y entonces hice un voto de 50 soles y ya lo traje. Ya estoy sana. Mi cabeza me duele, sáname. Yo voy a hacer un voto de agradecimiento. Voy a ofrendar para tu iglesia. Y Dios la escuchó y les adoró. Sí, ya estoy mejor ya. Las pastillas no le hicieron bien. Nada, nada. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Y con 10 soles, ¿qué quisiera ofrendar? Pasa por acá. Ya, correcto. ¿Está bien? Ya. No le falte, dice. Mi hijita. Con 10 soles. Ya, ya. Correcto, correcto. 50 soles. Mándale a otra hijita. ¿No hay otra hijita por ahí? A ver, ¿hay dos si hay? Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. A ver, vamos a esperar. Gloria al Señor. A ver, mi esposo quería sus patos. A ver, su esposo. Y con sus patos. Ya, correcto. Correcto. Vamos a estar orando. Aplauso para Cristo. Falta uno por ahí, ¿no? De mí, todo lo que está aquí es de mí, de mis animales que creen. Aplauso para el Señor Jesús. Si falta otro para otro día, ya. Yo le bendiga. Aleluya. Damos gracias. 100 soles, 10. 100 soles. Hasta ahí, no vamos a poner de pie. Ya no pasa, ya. De repente, usted tiene una boneda, dos bonedas, tres bonedas. ¿Quiere ponerla ahí? Póngale. O tiene un voto, no ha pasado. Póngale en su mano. Si es que quiere ofrendar. La ofrenda voluntaria no es obligatoria. Aquí no se pide obligándole, ni engañándole. Haz esto y te vas a sanar. No, no, no. El milagro es gratis, ya. Cuando hace voto por la enfermedad, después que se sana, usted trae. Ya, después que se sana. No, si no se ha sanado, todavía no trae. Porque usted está haciendo un pacto con Dios. Y el pacto hay que respetarlo. Yo traigo, pero no he recibido todavía. No, nada. Entonces, mi fe se va apagando. Yo traigo cuando yo recibo. Así es así. Yo también he sido pastor. Hago un voto. Cuando Dios me respondió el voto, yo lo traigo. Porque yo también hago votos. No hay que creer que usted no me hace votos. No, yo también hago votos. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, estás ofrenda, Señor. Bendícelas. Santifícala, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice estos votos y recimientos. Bendice, Señor. Santifiquen en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición. Derrama tu bendición. Y bendice esa ofrenda levantada. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Por ahí pasan los hermanos con los alfuelitos. Tiene alguna cosa. Echelo ahí. Y cantemos. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice. Oh Señor, bendice las ofrendas, bendice Que ofrendan de todo corazón, dando a ellos Y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor Mienta con alegría y en el cielo brillará El cielo brillará Mienta con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Amén Gloria a Dios, damos gracias por sus brotos, sus ofrendas Los diezmos que usted da, Dios tiene en cuenta estas cosas Y un día le va a recompensar, amén Y de paso vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando Y vamos avanzando Subiendo y no bajando, ya Cuando usted no se congrega, comienza a bajar No deje de congregarse Claro, cuando está trabajando, dedíquese al trabajo Pero tiene tiempo libre, me voy a la casa de Dios Ya, así si es el culto en la tarde, en la mañana O si no es campaña, pero yo me voy a la casa de Dios Porque a alguien le viene a la campaña nomás Yo llegaba a la casa de Dios todos los días Yo era comerciante, a las cinco de la tarde me desocupaba A las siete de la noche ya estaba en la casa de Dios Ya, era una casa de Dios pequeñita, así chiquito, como ese cuadrito de mar Esteras para arriba, esteras para los costados El piso, tierra Tenía que subir por unas piedritas, pues ahí subíamos Aleluya, que vive Pero ahí llegaba yo Me vivía en medio de este año porque yo vivía en una urbanización Iba bien vestido, mejor vestido que ahora Iba bien vestido Y pensaban que era millonario No era millonario Aleluya De repente sí, porque pensaba en Dios Yo siempre pensaba en Dios Y Dios me llevó allí Y ahí conocí el Evangelio, hasta ahorita ¿Quién me ve? Ya Y yo me bauticé de esa iglesia Por eso hace un tiempo yo me bauticé acá Porque el reglamento dice que hay que bautizarse en la cosecha Aleluya, por eso yo me bauticé Y ahora todo el mundo quiere volverse a bautizar No, yo me bauticé porque yo me había bautizado en esa iglesia Y el reglamento dice Que si fue bautizado en otra iglesia debe bautizarse también acá ¿Dice así o no? Dice el reglamento de los miembros Así dice Ya por aquí, por ejemplo, hay una hermana que tiene tiempo Cerca de 30 años con nosotros Pero ha venido bautizada y utiliza Ella sí se va a bautizar en este bautizo ¿Para qué? Para que cumpla lo que está escrito en el reglamento Porque ese reglamento a mí Dios lo tiene en cuenta ¿Quién me ve? A su nombre Y entonces bautizas solo solos nomás Pero en la verdad, gracias a Dios Claro, en esa iglesita también era de Dios ¿Por qué? Porque en esa iglesia, así con esteras, con piso Había milagros Locos, se sanaban Igualito que acá Lo que pasa es que no había mucho fruto La iglesia tenía 15 años Pero habíamos 13 miembros Eran 12, yo llegué ya uno más 13 Que vive en 15 años Aleluya Como si acá en 30 años tuviéramos 30 miembros Acá no tenemos 30 miembros Acá tenemos miles y miles de miembros Aleluya Por eso es que estamos llevando cena Para acá, para allá, para arriba, para abajo En Chotala, el pasado Pasaron más de 1.500 miembros En Bamabarca, cerca de 1.000 miembros Y en Bamabarca está al otro lado San Mangay, 250 miembros Está arriba, encima del cerro Después pasaron otras iglesias Por ahí cerca también Santa Cruz, Huambos Este... no sé Otra por ahí cerca Porque los miembros están por todo lugar Tenemos... en 31 años tenemos pues Para esa iglesia no Pero era iglesia de Dios Está escuchando Dios la había preparado desde antes Para llevarme a que nazca Así como nació Jesús En un... Pesebre Yo conocía iglesias Yo iba a los... Bormones Iba a los tetillos Y Jehová Observaba Tenía un espíritu de investigación Y me invitaron a no vigilar ese lugar Y yo me fui por espiarlos Que me ven Aleluya Dios me perdone Yo me fui por espiarlos Y ya me sentía el último No estaba el último Estaba la... Era un pedacito así Nada más El pastor predicaba Y esa es la palabra de Dios Nunca he escuchado esa palabra Es la palabra O sea que tengo perdón de pecado Porque el pastor hablaba de perdón de pecado Pero yo no sabía eso Yo sabía que era pecador Y que estaba yendo al infierno Eso sí lo sabía Pero yo no sabía que Haciendo pecador Jesús nos perdonaba Eso nunca me lo enseñaron Yo era católico Pero el cura nunca me enseñó eso ¿Quién vive? Aleluya Ya Entonces por eso Ahí creí Fíjate la palabra Y el pastor termina de predicar Si algún pecador está aquí Levanta su mano Entre mi gesto hipócrita Ya sabe que soy el único Estoy acá Los demás ya los conocen El único que estoy acá soy yo Si algún pecador está acá Levanta la mano Yo levanté la mano De repente Para que iba a pensar Que no levantar Yo levanté así Porque él dijo Si algún pecador está acá Levanta la mano Ya sé que tú ya sabes Cuál es el pecador que está acá Y yo sabía que era un pecador Y yo quería aceptar a Jesucristo Porque allí me dio esperanza Ahí me habló de la vida eterna Y la condenación eterna Yo sabía que había condenaciones Yo sabía que había pecado ¿Ya? Yo sabía que había pecado Que no era un pecado imperdable No, por ejemplo Yo me emborrachaba una vez al año Pero ya había pecado Ahí está el problema Una vez al año Me emborrachaba yo La oración que me ven Y me oraron Y de ahí Hubo un bautizo Los dos meses Y me bauticé Y de ahí Hasta ahora Entonces viendo eso Yo me bauticé Acá en la iglesia En esa cosecha Sentí bautizarme Y me bautizó un diácono Para la obra de Dios ¿Por qué? Porque yo no había sido bautizado En esta iglesia Y el reglamento dice Que hay que bautizarse En la iglesia Aprende bautizar la cosecha Si quiere ser miembro De esta iglesia Ya Y acá tiene un miembro Para usted también Que me ve Aleluya Así son las cosas de Dios Ya entonces Así conocí el evangelio Y me gustaba ir Y me gustaba orar Y el diablo Me ponía cosas por ahí Había una jovencita Que sentaba Ahí sentaba A hombres y mujeres Juntas Yo no me sentaba Junto a una mujer Primeramente no me sentaba Llegaba y donaba A mi rodilla Y el Señor Me enseñaba cosas Pero que lindas cosas Aleluya Y Una vez Fue una joven Y me dijo Hermano Córdoba Quiero salir con usted A dar un especial Me acompaña Aleluya ¿Quién me ve? Poco más Y le digo ¿Sabes qué? Que te acompañe el diablo Pero yo no voy No le dije eso Simplemente le voy No puedo hacer eso Le dije Esta es iglesia Yo no puedo Exhibirme con usted Porque usted es Una mujer soltera Y yo también soltero Y no puedo yo Exhibirme con usted Así de sencillo No voy a creer que yo Ah ya vamos Hermanita Nada Que hermanita Soncito Soncito No era Ahora si usted es un soncito Se dice Es cosa suya también Que me vean El que no es solcito No se deja engañar Yo ya sabía Qué intenciones Tenía esa joven Ya Y todavía quería Que sal Porque si estaba Permitido Hermano Córdoba Se sentó a mi lado Hermano Córdoba Quisiera que me acompañe A dar un especial Un digno Yo le dije No Yo no puedo salir A dar especial Con usted Le dije Aleluya Se paró Y se fue Para sentarse A otro lugar Que vive Porque no se estaba Con mujeres Pero si aceptaban Allí que se siente Hombre y mujer Que no sean esposos Pero acá no se acepta Así pues Si usted Ese pensamiento Dios me puso En esta iglesia Para que La mujer Se sienta Con la mujer Y el hombre Con el hombre Para que la iglesia Se mantenga En santificación Que vive En esa iglesia Había milagros Increíbles Una loca 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 Arrematada Quedó sana Y curada Pecó Se volvió a alocar Ahí se estaba bravo Le oraban nada Le volvía a orar nada Le oraban nada Se subía al púlpito Se vestía de negro Con ropa Justada de negro Y cantaba Aleluya Y su papá Que la llevaba Le dice Oye Tú me quieres violar Le decía Loca Quince días En la segunda Vez Ya Cuando se Sanó Cuando ella Confesó su pecado O su mamá Confesó Ella se sanó Y se va de secretaria A trabajar En una Fábrica Creo Y el día De la secretaria Se van con Con los trabajadores Y el patrón A almorzar Que sería Y habían tomado licor Y ella tomó Al tomar licor Automáticamente Se quedó otra vez loca Que me ven Aleluya Ahí se estaba loca Y al pastor Y al pastor Le faltaba La fe A todo Le faltaba La fe Pero la seguía Traendo La seguía Llevando Los cultos Y hacía Desórdenes Pateaba Golpeaba Hasta que Cuando se sanó Cuando la mamá Con todo lo que Había pasado Con ella Porque ella Le había contado Mamá Hemos estado Ahí Hemos celebrado De la secretaria Y he tomado licor Que me ven Aleluya Entonces ahí Le volvió La locura El Señor Jesucristo Dice Fuiste sanado Ve y no peques más Para que no te vengan Cosas Peores Que me ven A su nombre Ve y no Peques Más Para que no te vengan Cosas peores Eso hay que hacerlo Vuelves a pecar Te van a venir Cosas peores Porque ya conociste El Evangelio Y siguen el pecado Deja de pecar Y te va a ir bien Que me ven Y ahora vamos A poner de pie Vamos a hablar Por los enfermos Si es que hay enfermos Si no No hay problema Cuando está enfermo Levanten las manos Si es que está enfermo Sobre todo Los que vienen a visitarnos Pero así Así Como resorte arriba Así Así Aleluya Vamos a orar Vamos a orar Si hay enfermos Vamos a orar Comienza así Gloria 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 a Dios 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 Aleluya Aleluya Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado Si el nombre El Señor Aleluya Aleluya Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase conforme A tu voluntad Si en los cielos Como en la tierra Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 El Padre nuestro De cada día Dándonos Y perdona Hasta debo Así como nosotros Perdonamos No debes caer en tentación Más lejos de todo mal Porque tú eres el reino En el Padre La gloria Por los siglos Los siglos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Deraba tu bendición Señor Deraba tu bendición Mi Dios En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Señor Bendice los votos Bendice los votos Que están Señor Santifícalo Dios mío En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Deraba tu bendición Señor Deraba tu bendición Ten piedad Misericordia Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pino Santo Amén Amén Que Dios me perdone Y usted también Porque me olvidé De los votos ¿Ya? Y hay que reconocer De sus errores Es lo que quiere Dios Dios ama la verdad En lo íntimo Dice Me adelanté Y no haré Por los votos Pero ya estoy Rectificando Amén Ah usted también así De que De que erramos Erramos Ya Pero hay que ser sincero Con Dios Y también con los hombres Que me ven ¿Cuál es su voto? Ahora sí Vamos a los enfermos Pase diez veces Para acá Los enfermos Venga pase Para acá García ¿Y cómo te va García? Aleluya Todos los que están Enferno Pase Pase Aquela Sobre todo Los que vienen A visitarnos Que vienen Primera vez Pastor Pediendo ofrendado No se preocupe Porque el milagro No es como ofrenda Ya El milagro Es gratis La ofrenda Es cuando hace un voto Quiere que Dios Le bendiga En su economía Y también Apoya la obra de Dios Gloria al Señor Y de eso Dios se agrada Pero el milagro Es gratis El milagro Es gratis Aleluya Se sanan del cáncer Se sanan de cualquier cosa Y la vida eterna También es gratis Todo cuesta Pero la vida eterna No cuesta nada Aleluya Que me ven Todo cuesta Pero la vida eterna No te cuesta nada Por eso que los ricos No pueden entrar en los cielos Sino a través de Jesucristo Nada más No te confieses En tu riqueza Porque la vida dice Ni tu oro Ni tu plata Te podrá librar De la ira Que vendrá Sobre el mundo entero Ni tu oro Ni tu plata Te podrá librar De la ira Que vendrá Sobre el mundo entero De parte de Dios Eso no te va a salvar Te salva Jesucristo El Hijo de Dios Él Él te salva Y te bendice Aleluya Si tienes mucho oro Mucha plata Repártelo un poco A los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Aleluya Porque algunos Que son ricos Y cuando se mueren La riqueza No la va a poder llevar Gloración Pero si hace lo que Dios dice Reparte un poco A los pobres Digo yo un poco Dios le dice Reparte un poco Repártelo a los pobres Dice para que sea rico En el cielo Ya es un hombre Yo digo Reparte un poco Ya Aleluya ¿Quién vive? Dios le dice Reparte un poco Repártelo a los pobres Dice Para que sea rico En los cielos Así le dijo A un hombre Que le dijo Maestro bueno ¿Qué debe hacer Para entrar a la vida eterna? El Señor Le Le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Cuando en la tierra No hay ninguno bueno Sepa usted eso En la tierra No hay ninguno bueno No digas El pastor es bueno ¿No? Aleluya El mismo Señor Jesucristo Le dijo No hay ninguno bueno En la tierra Cuando el hombre Le dijo A él A Jesús Le dijo Maestro bueno Que debe ser Para entrar a la vida eterna Y tú ¿Por qué me llamas bueno? Si en la tierra No hay ningún hombre bueno En la tierra Así carnalmente No hay ningún Hombre bueno Pastor Que yo voy Y compro pollos Si le regalas A los pobres Eso no te salva Que vive Porque algunos Me dicen así No pastor ¿Sabe qué hago yo? Ven por ahí Esos que están comiendo Basura Voy y compro un pollo Y se lo regalo Aleluya Pero eso no te hace bueno Si no hay ninguno bueno Porque todos Le hemos ofendido a Dios Y los primeros Que ofendieron ¿Quiénes fueron? Adán y Eva Y somos Descendencia De Adán y Eva Que vive Aleluya Entonces Jesús le dijo No hay ninguno bueno En la tierra ¿Qué debo decir Para entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos Si todo eso Lo aprendió Desde niño Ya Ahora te falta una cosa No le dijo Inmediatamente Te falta una cosa El rico le dice ¿Y qué más me falta? Usted no le pregunte a Dios Si no lo va a hacer Si usted lo va a hacer Pregúntele Pero si no lo va a hacer No le pregunte El rico dijo Era muy rico Y le dijo ¿Y qué más me falta Para entrar al reino? Anda Vende todo lo que tienes Y repártela a los pobres Y será rico En el cielo Y dice la Biblia Que era tan rico Y lo dio su corazón Y no lo hizo Y se perdió Y ese rico Está escrito ahí En la Biblia Que se murió Y se fue al infierno Aleluya Que viva Ahí está En el rico y Lázaro Ahí está Gloria al Señor La riqueza ¿Dónde te salva? Lo que te salva Se llama Jesucristo Hay que ser Rico con Jesucristo Aunque aquí Seamos pobres En Apocalipsis Dice A los cristianos Tú eres pobre Pero tú no eres pobre Tú eres rico Con Jesucristo Porque vamos a ser Herederos Juntamente con Jesucristo Así es así Jesucristo es Hijo de Dios Y Dios lo va a ser heredada Y nosotros Cuando aceptamos a Cristo También nos perdona El pecado Somos hijos de Dios Y también vamos a heredar Juntamente con Jesucristo ¿Y qué vamos a heredar? Lo que Dios tiene ¿Qué tiene? Ya le dije Billones de galancias En este cielo Y billones de galancias En el sur del cielo Y en el tercer cielo Que es el tres No sé qué habrá Pero vamos a heredar Que viva Aleluya Así que pobres no somos Parecemos pobres Acá somos pobres Pero allá no vamos a ser pobres Que viva Por eso dice ahí Tú dices Soy pobre No digas eso Tú no eres pobre Tú eres rico Con Jesucristo Que viva Aleluya Él es el primer hermano Que resucitó Y nosotros también Vamos a estar juntamente Para estar juntamente con él Y estábamos Juan la vio a la iglesia Con vestimentas blancas Palmas en la mano Y le pregunta uno de ahí Que ya estaba salvo De los judíos Y esto ¿De dónde han salido Con vestiduras blancas Y palmas en las manos? Y adoran a Dios Juan no sabía Estos son Y le pregunta Tú lo sabes Maestro Y no son El Señor le dijo Estos son los que han salido De las naciones gentiles Han lavado Sus pecados En la sangre Del Cordero de Dios ¿Cuál es la Cordero de Dios? Jesucristo ¿Cómo nos lavamos Cuando aceptamos A Jesucristo? La sangre de Cristo Nos limpia de todo Pecado Y nos hace reyes Y sacerdotes Para Dios Somos cualquier cosita Que me ve Aleluya Somos mejores que esos reyes Que tienen muchísima plata Mejores somos que eso Ya Somos reyes Sacerdotes Eternos Y somos de Dios Ya No somos del mundo Vamos a orar Levanta su mano para Dios ¿Cree que el Señor Jesús Lo salga? Dígame Sí Ya va a orar nada más Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Padre nuestro, Padre Celestial Dios Todopoderoso, te damos gracias En el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Todos orando, todos orando Señor mi Dios, ten piedad Misericordia, perdona nuestros pecados Nuestras ofensas, límpianos, lávanos Purificanos, cuerpo, alma y espíritu Y escucha nuestra oración Desde la tierra, Señor Clamamos a ti, Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Mi Dios, eres tú, Señor Envía sanidad, medicina a este pueblo, Señor Envía sanidad a los que has traído A tu casa oración, sánalos Por amor a tu nombre, mi Dios Te lo pido en el nombre de Jesús, gloria a Dios Y reprendo demonios Conforme la autoridad que tú nos das, Señor Jesús Reprendo los demonios, reprendo Las enfermedades, reprendo los de esas Sal demonios, sal ahora Salga espíritu inmuno, salga En la brujería sechiría, salga ahora Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo demonios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, aleluya, aleluya, libera, libera Señor, cae por ti y salga, salga te veas, salga Señor demonios, salga el espíritu maligno, salga toda enfermedad, toda valencia, salga el cáncer, salga demonios, sal ahora, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todo espíritu de cáncer, todo espíritu de diabetes, todo espíritu maligno, todo tumor salga del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gritando, salga demonios, sale gritando, quema los de Dios Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus del mundo, van saliendo van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gritando salga sal gritando, quema Jesús quémalo, quémalo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo los espíritus del mundo sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga, sale gritando demonio. Espíritu hermano, salga ahora, salga. Tiene que salir, salga la brujería, salga, salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonio, salga gritando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Sale gritando demonio. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonio, van saliendo. Van saliendo los espíritus inmundos, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, sal ahora, sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cae por ti, salga. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te pido que no eres por allá, este es un maldito. Sal demonio. Yo aborrecio a esa mujer. ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo. ¿Y por qué le aborreces a la creación de Dios? Porque me suelo a libertad, yo no quiero que hagan por ella. Tú eres malo. Sal. Tráela para acá, tráela para acá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Trae esa mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal demonio de ese cuerpo, sal ahora. Laura, está derrotado. ¡Ay, ya me están haciendo! ¡Ay, ya me están haciendo! ¡Ay, ya me están haciendo! Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué eres tú? ¡Ay, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Qué malo Jesús! Tu palabra, señora, es fuego consumidor. ¡Ay, ay, ay! ¡Sal demonio de ese cuerpo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya me están haciendo! ¡Ay, ya no, 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 ya no diablo oyentes por eso que el anticristo no puede manifestarse porque está la iglesia se ha caído porque hoy calle por ti salga hoy quiero llevar a esta mujer no vas a poder jesucristo murió no vas a poder no la vas a poder llevar que va a caer otra por acá hoy es miércoles 4 de enero del hoy 24 ay 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 dice el diablo cae por ti salga cae por ti salga ay 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 cuidao 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 libera liberación liberación va por tierra va por tierra liberación liberación cuidado cuidado con el diablo cae por tierra cae por tierra cae por tierra salga arroja la brujería ろia viens Bockali barrнутa la brujería Rotta la brujería póngase a hablar póngase alar ya tus ojos por ti la orada gloria a dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria, gloria Libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Libera, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Te pido Señor misericordia Quema toda enfermedad Quema todo espíritu mediano Sal demonio Sal demonio Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria Ten misericordia, ten piedad Libertad Señor, libertad Señor Libera Padre Santo, libera mi Dios En el nombre de Señor Jesús Sal demonio, sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sana Señor esta mujer Ten misericordia, ten piedad, sánala Señor Por amor a tu nombre, cae por ti y salga Cae por ti y salga Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Quémalo, quémalo, quémalo Jesús Sal demonio, sal demonio Toda enfermedad, sale, desaparezca en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios De eso se trata, de eso se trata Esa es la verdad En mi nombre echarán fuera demonio Dice la palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sal, 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 sal hoy la campaña oyentes guerra contra las brujerías y macumarías en la iglesia está la cosecha estamos en Chocica en el norte para enamorar destito es la victoria guerra contra todas las brujerías en Chiria y macumarías esto acontece en todas las iglesias está la cosecha libera Señor Jesús salga en el nombre de Jesús amén todos digan amén Señor Jesús mire lo que pasa que terrible esa mujer sufre de epilencia el demonio dice que es epilencia y que la quiere matar y llevársela al infierno aleluya el diablo es el diablo está diciendo déjame que la voy a llevar al infierno pero no la va a poder llevar porque está viniendo a la casa de Dios mire esa anciana increíble increíble una anciana normal gloria al Señor esto aconteció hace dos mil años cuando el Señor Jesús estaba predicando las personas quedaban así como muertos ahí te quedo como muertos los otros están oyendo porque el Espíritu está saliendo de ahí ajaja dice el diablo escucha es el diablo y por qué tumba tira a la persona porque el Espíritu se va para abajo y cuando se manifiesta entonces la persona se cae así que no sabe entonces se cae y el diablo está perturbado ahí mira le parece que se murió parece que está muerto quien eres tú quien eres tú que dice ay 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 quien eres tú quien eres tú quien más claro ahí está el diablo hablando por su boca que vas a poder pues si si Jesús está aquí con nosotros si Dios es con nosotros quien contra nosotros el diablo nunca ha podido nada sino que es un engañador un mentiroso y es un dragón mire a quien engaia al que está sin Cristo por qué gritas a quien eres tú y para y para qué esa es brujería eso está bueno eso está bueno aplauso para ese Jesús para que se queme más gloria a Jesús gloria al Señor y quien está quemando quien está quemando Él lo está viendo Él lo está viendo a Jesús Él está aquí yo le dije que Dios está y también el diablo ahí está y como estamos en guerra quien lo está quemando Dios yo no estoy metiendo fuego pero la palabra de Dios es fuego como martillo y por qué viene por qué viene porque Dios la trae Dios quiere salvarla el diablo no puede ser nada 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 si Dios no le permite quien hace brujerías el brujo ya que ya hay todo y que te pasa ahora quien te quema me quema me quema me quema me quema quédate ahí está y usted no sabe que Jesús está aquí ahí está el problema el diablo sí lo sabe este es el que conversaba con Jehová en la época de Hoppe ese es este es el que conversaba ahora está Dios lo está haciendo unitar en esa época hablaba normal ya no puedes la dos veces parece que se conocieron pues no se conocen pero el diablo sí se conoce entre el el vivo que está acá está ahí está ahí y está allá mira, mira esa mano allá como la mueve así ha trabajado el brujo el brujo trabaja así así trabaja el brujo Apocalipsis 21.8 dice los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azubre que la muerte es segunda si no viene a Jesucristo y se arrepienten cállate dice el diablo cállate dice el diablo no me callo diablo alzo la voz aleluya vamos ahora para que se levanten todo día quema Jesús quema los demonios Señor Jesús sal demonio sal demonio salga del nombre Jesús deja libre amén abran sus ojos levántese aplauso para ese Jesús abran sus ojos aleluya libre 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 Cristo me hizo libre para adorarle para alabarle libre me hizo el Señor amén amén Señor Jesús diga amén Señor Jesús ahora ya habla normal porque ya está libre y ya decía que era el diablo porque era el diablo porque estaba hablando quien lo hacía hablar Dios porque Dios tiene poder quien habló en la época dejó el diablo y pidió permiso la mujer sobre epilencia y porque se libera acá y sigue viniendo con epilencia porque tiene enojo y la epilencia entra por el enojo no se enoje la vida dice no te apresuras en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios no se enoje el enoje es pecado terrible que usted ni se imagina dos veces porque no hay quien le enseñe la mujer que usa pantalón un pecado terrible que si se muere con pantalón su alma se va derechito al infierno porque no hay quien le enseñe el boletero está bajo el maligno ese maligno es el que está ahí se habla usted le preguntaba ahí al diablo te gusta que use pantalón él te va a decir sí y para qué él te va a decir para llevarte al infierno porque él sabe la mujer ya está libre ni sabe lo que ha pasado que vive esa mujer también cayó por tierra creo que se golpeó en el ojo levanta su mano vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gracias te damos Señor en el nombre de Jesús aleluya 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 confirme la sanidad Señor confirme el milagro asumir a cada persona sana los enfermos Señor libértelo de toda enfermedad de toda la enfermedad en el nombre de Jesús reprenda el demonio sal demonio sal demonio sal del nombre de Jesús amén amén todo el día amén Señor Jesús un fuerte aplauso por el Señor Jesús aleluya libre libre por Cristo Jesús amén el que estaba enfermo busque ahora su enfermedad si se sanó y quiere dar su testimonio puede pasar el que se sanó ya si no se sanó regresa y se asuste ya siento yo con usted siempre conversé otro día conversamos ya pues ya te sanaste pero ya pues otro día conversamos mal te ha ido y te enojas por eso el enemigo regresa vamos a conversar cuál es su nombre de Dios Juana Peche Chapoñán ya recibió esa día que la iglesia está la cosecha hoy día miércoles 4 de enero de 2024 ya se sanó ahí vení a dar mi testimonio siervo porque ayer tuve mal ayer mis hermanos me oraron allá en mi casa porque tuve ahí está 10 días que ahí está como se llama con que no no sigue el cuerpo estaba ahí ya está usted y hoy día viene la iglesia de la iglesia y ahorita como está mi testimonio ya estoy bien ya siervo de Dios si hice mi voto también si gracias de Pampas gracias por su testimonio para la gloria la honra por los siglos y los siglos gloria a Dios aleluya engrandecidos y el nombre del Señor aleluya joven joven me eche por favor eso mira mira ahí está ahí está otra persona su nombre Agustina siervo de Dios cuente el milano que acabará si hubiera que la iglesia perdón estará con hecho el día miércoles 4 de enero de los 20 24 voy a darte testimonio siervo de Dios mira y mi trabajo su y su y su yerno de mi amo tenían problemas con su con su esposa y su esposa se fue Lima dejando con su hija a trabajar para allá entonces y ya quiso llevar su hija también ya quería irse allá vivir separarse el esposo así pero entonces yo le dije mira hay problema ahí la iglesia pentecostal cosecha que congregó ahí una campaña bendición sí si hay 20 si hay 20 parque yo mira dije primeramente porque el mes de esa coronavirus que vino porque él se enfermó entonces yo le di un vaso de agorada que llevo de acá él la sanó entonces yo le dije mira el señor te sanó entonces la campaña que va a restaurar también tu matrimonio cuando tú buscas a Dios en la iglesia pentecostal la cosecha y qué pasó entonces yo y me dijo anda tómale una campaña contra y me la dijo la campaña por el problema de mi esposa que se ha ido y usted la tomó sí yo la tomé el primero no condicionada el segundo contribución el primer de enero ya está ha venido regresado su esposa ya se va va a trabajar y el trabajo también el señor Jesús ya la dio ya volvió su esposa con su hijo sí ya están juntos milagro de Dios milagro de Dios damos gracias por su testimonio para la gloria y la valencia a sus ases oyentes el diablo venía para destruir pero Jesús ha venido para dar vida eterna amén su nombre milagros ya recibió sané aquí la iglesia pentecostal cosecha hoy día estamos miércoles 4 de enero de los 24 ya sanó sí sané tenía un dolor demasiado en el estómago y como si tuviera un bulto y ahora ya no tengo vido con dolor de estómago muchísimo dolor y después de las oraciones ya no hay dolor no hay dolor quien llevó sus enfermedades Cristo el Señor el Señor Jesucristo Jesucristo las oraciones de la iglesia pentecostal cosecha usted queda sana y curada de parte de Dios de donde viene vengo de mamá marica gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús a ver la su nombre margarita sarpan ciervo cuente el milagro que acaba recibió aquí en la iglesia pentecostal cosecha en la sede nacional hoy día miércoles 4 de enero de 2024 ¿qué sanó? me ha dado la gripe fuerte ciervo usted ha venido con gripe fuerte gripe le ha dado ya tengo casi una semana con la gripe que no me dejaba me dolía la cabeza me dolía mi pecho me dolía mi estómago así hasta usted vino a la iglesia pentecostal cosecha y mozorá por usted y ahorita ¿cómo está? ahorita ya estoy sana ciervo no hay dolencias no estoy dando mi testimonio para que su nombre mi señor sea glorificado aplauso para el señor Jesús aleluya da gloria a Dios da gloria a Dios glorifícalo al creador que hizo los cielos y la tierra aleluya se da cuenta que Dios tenemos aquí todo poderoso y la gente que ya lo conoce da testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado ahora señor otra persona su nombre delicia ya recibió esa día que le dice a pentecostal cosecha el día miércoles 4 de enero si pastora estoy un año año y medio condolencias de estado de hombros de todo mi cuerpo que si día mal un día bien un día mal un día bien pero gracias a Dios sentí la calor de Cristo hoy día me trajo por tierra y ya me siento yo por tierra y quedo liberada y busca la enfermedad y ya no hay ya no encuentro nada porque Cristo le salió a iglesia pentecostal la cosecha da gloria a Dios aleluya este es el Cristo que yo pregunto que salga a los enfermos y reprenda a los demonios y pronto va a venir a arrebatar su iglesia la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado ¿de qué parte viene? de hoy yotún ¿cuánto tiempo enferma? más de año y medio año y medio no podía curarse pero venido a la iglesia pentecostal la cosecha ahora está sana y curada damos gracias por su testimonio para la gloria y la voz de su su nombre Tania ya recibió salía que la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 4 de enero del 2024 ya sanó si pastor este yo doy un testimonio por mi bebé porque cuando tenía dos meses sus costillitas sonaba parece que estuvieran rotas entonces yo hice un voto con Dios y prometí dar mi testimonio también y ahora ya tiene cinco meses y ya no suena ya no suena sus costillas ¿quién le sanó? el Señor Jesucristo en sus brazos está contento ¿cómo te llamas? no hablan quiere hablar ¿quién le sanaba las costillas? sí aplauso para el Señor Jesús y ahora está sano y curado gloria a Jesús aleluya la madre preocupada lógico pues sus costillas lo sanaba no lo sanaba una vez nada más le sanaban siempre las costillas y oró hizo un voto con Dios y ofreció dar su testimonio y Dios le escuchó y le sanó a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha gloria al Señor este es el Cristo que yo predico que sanó los enfermos calma la tempestad amén que raro que los huesos les suelen para preocuparse sí o no gloria al Señor aleluya vamos a presentar a dos niños se llama uno diago diago samuel chero yontó traigan los padres al niño para presentarlos y también a miriam yari san de la cruz purisaca ahora se pasen los padres con sus bebés para presentarlos aquí la iglesia pendejo la cosecha no se bautiza a niños porque ese bautizo no está en la biblia es el bautizo de los hombres ese es el bautizo de Roma ya de ahí donde está la bestia de ahí viene ese bautizo aleluya de ahí vienen los idlos se ha ido a España de España por otros lugares españoles parecen bien vivos pero vivos no tienen nada se dejan engañar con los idlos aleluya pase por acá gloria al Señor acá somos peruanos gloria al Señor pero no lo dejamos en allá por los hombres como yo voy a tener un ídolo que hay un ídolo español o alemán o francés pero creo un ídolo aleluya que vive pero creo en un ídolo no, en ídolo no se cree y un peruano uno de Chota uno de de Ayabaca no creen ídolos cuando conocen Jesucristo y es mejor que un alemán idólatra que un francés idólatra que un español idólatra aleluya que vive extranjeros gringos mucha plata mucha pero idólatras que triste si o no aleluya y así Jesús dice tú eres pobre pero tú no eres pobre tú eres rico con Jesucristo aleluya somos ricos con Jesucristo no ahora sino después después somos reyes también pero no ahora ejercemos el reinado sino después Jesús también es el rey que nació entonces es el rey de reyes pero no vino a reinar sino vino a salvar después van a ir a reinar en el milenio ahí se van a ir a reinar y nosotros vamos a reinar con con el y vamos a ser reyes aleluya quien vive pues que el diablo se desespera ahí está el diablo lo que les hablaba ahí está gritando gritaba gritaba y reconocía a Jesucristo él siempre lo reconoció él habló cuando Jesucristo estaba allá y pidió permiso para zaranderlos a los apóstoles pero no lo veía pero Jesús sí lo veía y el diablo lo veía Jesús y habló con él mira estos han hecho esto tú eres justo déjame zaranderlos Jesús le dice pero Satanás me pidió permiso para zaranderlos como atributo yo he orado por ti para que tu fe no te falte y pero como no conocía al diablo como iba a trabajar señor aunque me cueste morir aunque me cueste ir preso por ti yo no te voy a negar y de un rato lo niega ni lo amenazan de muerte ni está a punto de morir pero por el frío que el diablo le había puesto ahí no lo conozco a los que me ven es el diablo que está hablando acá y ese diablo está en los hombres y cuando Jesús reprendía el diablo a un hombre el diablo se manifestaba ¿por qué? ¿por qué me atormentas antes de tiempo? ¿por qué el diablo sabe cuál es su tiempo que va a ir al tormento? todavía no todavía no le llega así de sencillo ¿por qué me atormentas antes de tiempo? reclama yo sé quién eres tú eres el santo Dios y acá que digo yo sé que Jesucristo está aquí él sabe ¿usted sabe o no? aleluya por eso les hago que Jesús está aquí porque Jesús está aquí está aquí cada vez que hacemos su culto hasta que salimos por ahí Jesús ven con nosotros porque él mora con nosotros y él es Espíritu Santo que me ven bueno estamos hablando de niños vamos a orar por estos niños aquí no bautizamos niños Jesús no fue bautizado cuando era niño sino cuando tenía 30 años aquí bautizamos a los 18 años ¿nos podemos decir por favor? vamos a orar comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mire estos niños Señor bendícelos santificalos en el nombre de Jesús gloria a Dios ponga mi mano en tu nombre Señor Jesucristo bendícelos santificalos y utilízalos para salvación de almas en el nombre de Jesús oro por sus padres Dios mío bendícesse a esta familia guárdalo Señor únelo Señor aleluya bendice bendice Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén amén todo día amén Señor Jesús agarre ropa agua ropa para que Dios bendiga ya y ya nos vamos por la mañana por la tarde a la una de la tarde va a continuar la campaña gloria a Dios quiere quedarse se queda ya que vive y hay que buscar a Dios este año 24 mucho más porque cada vez que los días pasan se acerca la bendiga de Jesús así es así y cada vez que pasa también nosotros si no viene Jesús no vamos a morir o no no vamos a morir al morirnos es como si ya hubiera venido Jesús usted vino a esta iglesia permaneció acá usted entregó su vida a Cristo aunque no se haya bautizado usted permanece acá se muere usted se va con Cristo así es su cuerpo se va para abajo por un tiempo a dormir después Jesús va a venir las nubes a despertarlo que vive ya los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para eso nos ha puesto el Señor aquí para salvación de las almas para salvación de las almas hay que orar por los que todavía no se han convertido para que Dios los traiga usted está aquí porque Dios lo ha traído gloria al Señor para bien o para mal pero el Señor lo ha traído vamos a hacer la oración de fe levante su mano para Dios oremos comienza así gloria 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 a Dios aleluya 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 Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase su voluntad en el cielo como en la tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendice esas aguas Señor santifica Señor esas prendas de vestir úngelas Señor bendice esas fotografías lleva comidas Señor a tus hijos tus hijas a sus hogares mi Dios bendice sus salidas su entrar bendice sus trabajos sus negocios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya envía tus ángeles acá en el nombre de Jesús gloria gloria a Dios gloria a Dios